En marzo del año 2020 se confirma el primer caso de COVID-19 en Chile y luego se implementan una serie de medidas restrictivas con la intención de reducir su contagio. El estado de excepción y el confinamiento limitan fuertemente el desplazamiento, las actividades educativas, deportivas, culturales, sociales e individuales. Esto, además de afectar la salud mental de la comunidad, provoca que muchas familias pierdan su fuente de ingreso, aumentando así la ansiedad y la angustia. Los medios de comunicación fortalecen esta sensación de temor, las personas mayores quedan segregadas y los niños, niñas y jóvenes ven desaparecer en gran parte sus actividades recreativas. Sin embargo, ante esta situación adversa surgen varias acciones ciudadanas que contrarrestan estos malestares, revelándose ante el temor y el pesimismo. Respetando los protocolos de prevención, producen bienestar, gratitud, esperanza y felicidad en las personas de la comunidad. Gracias por ver el video. Nosotros empezamos para prevenir el contagio, buscar lugares como espacios abiertos, por ejemplo enseñábamos en el patio de la casa. Después se dio la oportunidad de enseñar en la playa y ahora esta vez en el río. Lo que nos motiva igual es aprovechar la pandemia, no pararnos como banda, sino que aprovecharlo para grabar, para ensayar y tratar de que la vida continúe normalmente, no que la pandemia nos afecte artísticamente. Nosotros el arte es como fundamental, algo que lo necesitamos a diario. Y de ahí nació la necesidad de buscar lugares. Empezamos por la playa, por ejemplo, en lugares abiertos. Teníamos equipamiento porque el baterista trabaja con energía solar. Entonces, eso nos permitió movernos y, más que nada, el límite era buscar el lugar y teníamos un vehículo donde trasladarnos. Entonces, como que el límite era simplemente encontrar un lugar abierto y que lo disfrutáramos. Y claro, tuvimos otra visión del ensayo, que era mucho más entretenida de ir a ensayar a lugares abiertos, al aire libre, a la playa, por ejemplo, ahora abajo del puente. Creo que simplemente el amor a la música es como prácticamente una necesidad para nosotros y de hecho es muy raro no tocar una vez a la semana, por lo menos. Es algo súper importante, al menos que compartimos entre los tres como banda. Esas ganas te mantienen como que superan más allá de lo saludable que también es tener esa ventana en tu vida, cachai, de música. Todo eso tiene justificación mayor para venir a perder el tiempo acá. Así que totalmente feliz. ¡Gracias!